Hola, buen día, amores. Estoy en un restaurante que voy a comer, pero es con gente secreta, que no os puedo decir quién son. Son como dementores, ¿sabes? Pero bueno, eso. Ya veremos cómo. Sí. Es más interesante que yo, es verdad. Esto ha sido destruido. Era una tortillita de verduras que estaba tan buena. Lo que pasa es que está churruendo y se ha chanado. Está guay. Uy, me habéis pillado. Me encanta el café. Me lo meto por la nariz. Por la nariz, ¿no? Sí, así llega más rápido. Fíjate que es más bonita hay aquí. Con el gris de congadas. ¡Guau, qué pelo más rubio! Yo no, porque es una cafetería. Perdón. Ay, no, se ve verde. Mira, se ve color caca de bebé. ¿Verde? Cosa con la que yo tengo un trauma. Por lo visto. ¿Cómo estás, Omai? Bien, trabajando. Sí. Mierda, joder. Oye, explica lo del Word y el PDF. ¿Quieres que lo explique? No, no, explica que se puede hacer. Que la gente lo sepa. Vale, para que sepáis, porque para Juanma ha sido un gran descubrimiento por lo visto hoy. Omai, ¿qué ha pasado? Pues mira, Juan me dice, oye, ¿cómo puedo hacer esto para firmar en un Word? Y yo, exporta la PDF y lo firmas con el Mr. Frevia. Y dice, no, no, pero que es un Word. Y le digo, ya, pero guarda la PDF. Y dice, ¿qué? Y me ha dicho, guardar como... Y ahora has cubierto internet. Y ahora sabes que en Word se puede guardar un archivo de... Y ahora voy mucho más rápido que las cosas. Please. La tecnología. ¿Qué tal llevar eso de los bloques más largos? Ah, no, no lo estoy... Al final a la gente le mola, o sea... Sí, ¿no? Corta, ¿no? No, pero es verdad, o sea, yo los hacía 7 minutos y a vosotros también los mola. Así que me voy a dar, eh. Mira qué bonito. ¿Qué es el mojillito? ¿Cómo? La vas por arriba y te queda bien. Te da muy natural y tal. No sé yo si os hacía mal. Y el párpado, lo que te recortan y te los tiran. Me da vergüenza con este... Te he hecho un tomate, te juro que vamos. Eh, ¿quién tenemos aquí? Ah, una belleza. Esa mía, qué tonta. Tío, rimbao suena como a rumbilla. Marta rumbilla. Mejor no. Mejor, bueno. No te digo lo que he escuchado. ¿Qué es? Ay, yo, puto. Su, puto. Su, 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 su. Siempre que voy conmigo, pero pasas por delante. No, de verdad. Que sepáis que Marta rumbilla es muy maja. Y vamos a pagar y ya había pagado ella. La Marta rumbilla. ¿Qué maja es? Under my umbrella. Mira. ¿Os veis? ¿Quién es la persona que nos acompaña? ¿Quién es el encapuchado? Oh, Dios mío. Misterios encapuchado. ¿La que queramos? Sí. Sí, lo que llevamos. Venga. ¿Aquí? Aquí. Qué sitio es bonito. Mira. El asiento se balancea. Es una maravilla. Puedes beber café o té y moverte a la vez y balancearte. Sentirte como en tu niñez. Es como que te dan en el corazón. Te columpiabas en el parque y ibas a uno y le decías ¿Quieres ser mi amigo? Y era su amigo durante la tarde. Qué fácil lo teníamos. ¿Pero qué hacéis entre la maleza? ¡Qué guau! Mira qué tacita más mola. Mira la de la bella y la bella. Nada, nada. Ay. Oh, oh, oh. Dios mío. Ay, qué guau. Qué maravilla. Mira la cuchara como es. Tiene forma de cuchara. Estoy flipando. Estoy flipando. Acabamos de ver esta peli. Muy bien. Muy guay. Súper graciosa. Muchas risas. Mola mucho. Paco León. Paco León. Kiki. La polla. Está muy chula. Está muy guay. Está muy divertida. Muchos puntazos. ¿Verdad que sí, Mike? Verdad. Mira que a mí no me gusta el cine español, pero... No, no. Me río porque estaba girado en plan poniéndose las gafas. En plan, es súper normal. Pero sí, actorazos. Y muy actual. Todo muy actual. Exacto. Se puede sentir identificado, que es algo que cuesta mucho ver una película. Está muy chula. Exacto, exacto. Muy sexual, ¿vale? ¿Aviso? Pues si no os muere, no tenía. Pero... Es lo que hice visto. Es como una peli. Aviso. Con sexual no me refiero a que tiene escenas de sexo. De hecho, no tiene ninguna. Pero siempre es muy guay. La tenéis que ver. Bueno, y ahora que he vuelto a casa, os tengo que anunciar una cosa. Así, sin previo aviso, sin crear hype ni nada. El día 29 de abril ocurre una cosa. A muchos os gustó Phantom Lim. De hecho, tiene casi tres millones de reproducciones en Spotify. Y a mí esto me alucina. Pues bien. Se viene... Nuevo single. El día 29 de este mes. 29 de abril. Nuevo single. Sale. Ya. A lo loco. Así que, bueno, ya lo sabéis. Creo que ya está. Es todo lo que tenía que deciros. Esto lo sé desde hace mucho, pero hasta hoy no os podía decir nada. y tengo muchas ganas, yo estoy muy nerviosa y quiero que la escuchéis porque es un poco distinta de Phantom Lim, no cambia, no es death metal pero tiene su rollo propio y tengo muchas ganas de que la escuchéis, así que bueno estará disponible en iTunes, en Spotify, en Google Play y más cosas. Estoy contenta. Ya sabes todo lo que quería deciros, que muchos de vosotros me decís, Manu cuando sacas nueva canción, pues el 29 de Abril. Los vlogs sin despedirlos por la mañana pierden mucho, para qué engañarnos, ¿verdad? No me estoy autoconvenciendo para que esto quede bien al final, pero bueno, son las 9 y media de la mañana, me estoy preparando para desayunar y pasarme la mañana tocando la batería, pinta guay, lo veréis en el vlog de mañana, el porqué de todo, recordad 29 de Abril, nuevo single. Estoy muy emocionada, nos vemos mañana, muchas gracias por ver este vídeo y os quiero venir un huevo, ¿vale? ¡Choca! ¡Chao! ¡Huy!